Tengo una banda dominguera que siempre toque la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño tiene un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide devotos Y el domingo me ensucia la plaza Pensar que el domingo es pa' descansar Y yo que vivo contando papeles Me voy a quejar a la municipalidad Tengo una banda dominguera que siempre toque la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide devotos Y sin embargo me gusta la banda Cuando los domingos se pone a tocar Y yo papeles llevando este ritmo Y a toda la plaza parece contagiar Tengo una banda dominguera que siempre toque la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide devotos Y sin embargo me gusta la banda Cuando los domingos se pone a tocar Y yo papeles llevando este ritmo Y a toda la plaza parece contagiar Tengo una banda dominguera que siempre toque la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide devotos Tengo una banda dominguera que siempre toque la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide devotos Tengo una banda dominguera que siempre toque la plaza Con una tuba grandota y unos platillos de lata ¡Más conmigo! ¡Más conmigo! ¡Más conmigo! ¡Más conmigo! ¡Más conmigo! ¡Más conmigo! ¡Más conmigo!